Un saludo para todos los seguidores de La Excepción.Deportivo, regresa el béisbol y regresa Joel García, especialista de este deporte, periodista de trabajadores y habitual colaborador de Cuba de Bates. Joel, te propongo muy brevemente hacer un repaso quizás por los agradecimientos del momento en materia de béisbol, el Sub-23 y el Sub-15. Empezamos por casa, el Campeonato Nacional Sub-23 ahora mismo está en nivelada en las acciones entre Villatán de Santiago de Cuba, hoy día de meslado y mañana todo se va a renovar en el Augusto César Santiago. ¿Cómo has visto hasta este momento la final y luego una mirada al campeonato? Bueno, gracias nuevamente a Angélica por la invitación. A ver, yo quisiera decir que no tengo la misma opinión del Campeonato Sub-23 como el Sub-15 que vamos a estar hablando después. A mí me parece que la final, digamos, es lo mejorcito que se salva de esta serie porque en la vida real los números que alojaron las etapas clasificadoras no fueron nada buenos. Un campeonato parece ser que es muy alejado de los números y de la realidad que vive el Bicol Cubano. Se batió muy poco. Hacía muchos años que no se hacía este campeonato, tenía que ver también, ¿no? El picheo, entonces, parecen ir números sacados de un contexto en el que no está el Bicol Cubano. Y también, bueno, un campeonato con apenas 15 partidos para cada conjunto. Yo creo que es un esfuerzo que se ha hecho en medio de las limitaciones económicas, pero no es un placer y yo no creo que sea la realidad que vive el Bicol Sub-23 en estos momentos en Cuba. Ahora, me preguntabas por la final. Creo que después de los play-offs semifinales entre Villaclara y Bernatel Río, Villaclara ha sido el mejor equipo de todo el campeonato. Santiago de Cuba ha ido creyendo durante ese tema. Y aunque le anó cerradamente a Tuna, es un play-off bastante emotivo para lo que estamos hablando de esta serie. Bueno, yo creo que ahora la igualdad a una victoria en Guillermo Mocada es un buen resultado para Santiago, pero sigo pensando que Villaclara tiene las mayores credenciales para imponerse en este sentado en Sub-23. Que reitero, me parece muy necesario para el Bicol Cubano, pero no creo que el formato, lo que vimos en la competencia, sea lo suficientemente verídico a la realidad que se vive hoy en esa categoría Sub-23, donde las primeras series Sub-23 tenían una cantidad de jugadores que después vimos que Villar, hay muchos de estos jugadores que vimos con fallas técnicas, con errores elementales del ABC del Bicol. Y errores elementales también, que a veces no se anotan, demasiado pases por gol. El promedio de carrera limpia es increíble, es decir, es un promedio de carrera limpia. Es una tranquilidad única que no se va a pegar. Exactamente, se batió para 230 y el promedio de carrera limpia fue de 233, es decir, eso, pero es que eso es pensar en esos idílicos, es decir, en Cuba, un campeonato donde se batía de 230 y donde el promedio de carrera limpia sea de 233, parece ser que el picheo está súper bien en Cuba. Pero el stando está bastante descontrolado. Y a su vez, si vemos la defensa, son los cuatro equipos que cometieron menos errores que la cantidad de jugadores que se jugaron, el resto cometió más de 16 errores, entonces estamos hablando de un campeonato donde hubo fallas en los fundamentos del Bicol, que yo creo que no es propio de esta categoría. Sí, tú puedes ver fundamentos del Bicol en campeonatos subjuveniles, en campeonatos sub15, incluso en categorías pequeñas, pero ya en un campeonato sub23, donde tú ves tantos errores mentales, cuando tú ves tantos errores de juego, de la ABC, me parece que ahí hay cosas que trascienden y que no vamos a ver aquí, porque es verdaderamente, daría para un programa entero, una tesis sobre qué es lo que considero que está pasando en esa categoría. Y llama la atención porque, por supuesto, que es la antesada de la primera categoría, de donde sale la cantera para el equipo de las ganas. Creo que ya, bueno, vamos a cerrar este tema y vamos al sub15. Los muchachos de ahora mismo Alessandro Uquiola están invictos, ya están entre los cuatro grandes de este mundial sub15, su cuarta edición, como lo han visto, yo he recibido muchísima unión, viniendo de abajo ayer, ese juego contra Puerto Rico, apelan a juegos chiquitos, colectivos. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo te has estado muy pendiente y contenta con estos muchachos? Bueno, yo precisamente estaba preparando un trabajo antes de ir para acá, que no puse a terminar él, que te lo voy a dar después, voy a publicarlo en mi página, porque a mí me, yo quiero resaltar, que más allá de resaltar, estos muchachos ya hoy, ya están entre los cuatro, y con una victoria hoy contra la POM, prácticamente asegurarían estar discutiendo, más o menos, yo creo que prácticamente el título, aunque le quede jugar con Estados Unidos, pero bueno, el cruce debe favorecerle. Ahora bien, yo lo que quiero resaltar de estos muchachos y de este equipo, ha sido que han regresado el juego de béisbol divertido, alegre, sin presión, es decir, la presión que tienen esos muchachos es simplemente divertirse jugando, y eso se dice así, y parece ser un eslogan que a veces usamos los periodistas, es que divertirse, que a la hora de jugar, pero estos muchachos lo que han demostrado en eso, quizás porque llegaron ahí sin la presión de decir, vamos a jugar una medalla, vamos a obtener un podio, no, 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 la presión de jugar, de divertirnos, de salir bien, y ahí entonces se traducen los resultados, como el que vimos ayer, una victoria espectacular contra Puerto Rico, faltando un A, faltando un A con dos strikes, primero Alejandro Cruz, luego Roberto Peña, por cierto, este muchacho, Roberto Peña, el vicianista, líder en base de robada, Cuba tiene, en estos momentos, hasta el líder de los baqueadores del torneo, Sergían Pérez, un talento también de 15 años, pero en ese equipo, Daniel Rey está con dos victorias como lanzador, ya te hablé de Alejandro Cruz, hasta Ferran, también, y creo que lo que ha logrado este equipo, ya hoy hemos amanecido muchos viendo en las redes, colegas, amigos, hablando de que contra que nos han devuelto aquellos años, no, 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 tranquilo, son años como aquellos, y aquellas victorias son gloriosas, y estas victorias son a tono a un equipo que primero ya lo vimos que clasificó a ese mundial, y luego, entonces, se ha visto jugando muy desenfadado, se ha visto jugando con esa alegría, que a veces, eso es lo que nos falta muchas veces recuperar en equipos grandes, que juegan sin ese divertimento, sin esa alegría, solamente con la presión de hacerlo bien, o de conquistar una medalla, o de conquistar un premio, y cuando tú ves un equipo como este, reitero, más allá de que también hay que ponderar la dirección, la preparación física que a lo mejor tuvieron, como esos muchachos, es el equipo que nada más que apenas ha hecho tres errores, es decir, está filteando para el 9-78, cuando tú ves un torneo, como te decía, y en esas categorías, que más bien, se juegan, y si todavía no se dominan todos los fundamentos del bebé, eso es que se toca la onda mejor que su 23-23. Exactamente, entonces, ahí te das cuenta de que tiene que salir el resultado, un equipo que está luchando para 233, bateando para 3-58, un promedio prácticamente de 8 a 9 hits por partido, recordemos que se juega 7 innings, pero las victorias contra México, contra República Checa, contra Taipei, contra Panamá, en ese juego que terminó un cuarto de entrada, y ahí contra Puerto Rico, yo creo que estos muchachos, te reitero, ya pueden sentirse, y ojalá que la dirección ahora no les ponga esa presión de hay que conquistar una medalla, sino que ellos mismos sientan que ese divertimento, que ese juego, que ese desenfado con el que están, insisto en estas palabras, que ese desenfado con el que están jugando, bueno, pues nos va a llegar al podio, al título, o incluso, si se quedan en un cuarto de lugar, igual, aplausos también, para lo que hemos visto en esta categoría. Cuba ha sido campeón en esta categoría, en el año 2014, en el 2016, quedó plata, en el 2012, Estados Unidos ahora mismo es el actual campeón, veremos, ese juego contra Japón, pinta difícil, ¿tu pronóstico? No, yo creo que sí, ayer el Japón cayó también ante Taipei de China, el Cuba le ganó a Taipei de China, no creo que sea, pinta difícil, pero es un juego en el que ya, en el que ya incluso Cuba, como te decía, lo que no le imponga la presión, porque ya Cuba está entre los cuadros, de manera, de hecho, en estos momentos es el único que tiene 3 y 0, la super ronda, avanzó con una victoria, y ahora tiene dos más, el resto de los equipos que siguen, Estados Unidos, Japón, y Taipei de China, tienen 2 y 1, por tanto, ya Cuba, no debe sentir presión, es decir, ya está entre los cuadros, hay que discutir medallas, por tanto, yo creo que lo que deben concentrarse, es en mantener ese juego alegre, en mantener la combinación, en mantener, digamos, esa química del equipo, esa unión, y que van a salir resultados. La dinámica del grupo, que tienen ahora mismo, los jóvenes comandados, por Alexander y Lucho, y o menos, están hablando, se da para eso, hay que entrenar, y esas cosas, y el otro tema, que me pararon, una y otra vainilla que hay, es sobre el director del equipo, yo creo que son dos temas, para debatir, un próximo punto deportivo, como tú eres la dueña del espacio, yo te lo propongo, para que incluso, ya desde ahora, los cibernautas, comiencen a emitir su... Lo del director del equipo, es para que haganlo entendido, la método, supuestamente, ya debimos hablar con usted. Ay, no, es eso. Está bien, aceptada la propuesta, y seguramente, estarás nuevamente aquí, en el punto deportivo, para hablarte de corruñas, gracias, Iván.